En este momento nos dirigimos del Tribunal Supremo Electoral al Ministerio Público a hacer un llamado de conciencia, a hacer una protesta pacífica, a realizar lo que tenemos en derecho como ciudadanos guatemaltecos, que es la legítima protesta, la libertad de expresión, a manifestar pacíficamente y sin armas como manda la ley. Y es en estos momentos que nos dirigimos al Ministerio Público. Así es que acompáñenos, vamos todos juntos a defender la democracia de este país. Esto es lo que podemos observar en las afueras del Tribunal Supremo Electoral. Podemos ver que a puertas cerradas están llevando a cabo los allanamientos y ya los ciudadanos organizados se dirigen hacia el Ministerio Público a pronunciarse también por estas acciones que están suscitando en este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!